Bienvenidos, aquí estamos en pleno centro, en Talcahuano y Rivadavia, y un hotel que realmente es deslumbrante. Y por ello entonces estamos convocando a Nicolás Grande, que es el gerente general de la cadena Lenox de Hoteles. Bienvenido a Compartiendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, vamos a conocer qué es Grupo Lenox, ¿te parece? Dale, me parece muy bien. Bueno, Lenox en realidad es un grupo hotelero, un pequeño grupo hotelero. Iniciamos nuestro primer hotel en Ushuaia hace 8 años, en un hotel boutique, fue el primer hotel boutique de Ushuaia, en un hotel de 30 habitaciones, muy bien ubicado. Al poco tiempo certificamos las normas ISO, siendo el primer hotel de Ushuaia que certifica normas ISO, y hoy es uno de los pocos hoteles en la Argentina que tiene estas normas certificadas. En el año 2011 abrimos nuestro segundo hotel, que es este, el hotel de Buenos Aires. Este hotel es tan parecido al de Ushuaia como lo es Ushuaia de Buenos Aires. ¿Está bien? O sea, son destinos totalmente distintos. Claro que hay muchas similitudes, en el sentido que es un hotel muy moderno, muy bien ambientado, muy cálido, pero claramente que son distintos. O sea, uno en la Patagonia y en Ushuaia está buscando otro tipo de estímulos y algo más parecido a madera, piedra, cuero, otro tipo, digamos, de elementos. Pero son hoteles que tienen muchas semejanzas en realidad. En ambos te vas a sentir que estás en un lugar distinto. O sea, el hotel de Ushuaia, el Lenox de Ushuaia, es un hotel distinto para lo que es Ushuaia, y este hotel es un hotel distinto para lo que es la Plaza de Buenos Aires. Bueno, el Lenox de la calle Talcahuano, en primer lugar, y algo que yo lo menciono últimamente, nos sentimos muy orgullosos, hemos sido elegidos el año pasado como uno de los 25 hoteles más lujosos de Argentina. No de Buenos Aires, sino de Argentina. Y lo que es distinto, que es un hotel que impacta claramente al huésped desde el momento en que ingresa hasta el momento en que se va. Es un hotel con mucho diseño, mucha tecnología, con un servicio personalizado, y que realmente la gente, cada persona que se va, realmente se va con una experiencia vivida, distinta al que encuentra la mayoría de los hoteles. ¿Qué encuentra quien entra aquí al Lenox, además de, lógicamente, el confort y calidad de servicio que vos mencionás? ¿Qué otros servicios le brinda? Sí, servicios tenemos, muchos servicios, que por eso sí son más clásicos. O sea, voy a ofrecer como servicio un business center, un gimnasio, un sauna, cosas que tenemos. Eso por eso es más común encontrarlos en otros hoteles. Yo creo que lo que nos diferencia acá es un diseño único. De hecho, lo más parecido que hay a este hotel son hoteles que hay en Nueva York, en Londres, en otras ciudades del mundo. Un hotel como este no existe ni en Buenos Aires ni en Argentina, en realidad. Entonces, en primer lugar, yo creo que tanto diseño como el servicio, que realmente es un servicio único, eso es lo que realmente nos diferencia. Yo por eso prefiero apalancarme en eso y no tanto en los servicios, que la verdad eso los encontrás en otros hoteles. Realmente sorprendido, pero sorprendido gratamente por todo lo que está haciendo Lenox, que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el turismo nacional e internacional. La gente que viene acá seguramente se va a ir reconfortada y no por lo que decís vos, sino por lo que muestra y tiene para ofrecer Lenox. Simplemente gracias, gracias por estar compartiendo. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, y a ustedes por la invitación y los esperamos nuevamente cuando quieran. Muy bien, y nosotros desde aquí, desde Lenox, seguimos con ustedes compartiendo.